Imagínense una persona ya de mi edad que yo llegue a tener mis papeles. Entonces, una alegría después, ¿no? Para todos, mi familia. Después de muchos años, han pasado como 13, 14 años que nosotros no teníamos nuestros papeles al día, no sabíamos qué iba a pasar aquí, pero que gracias a la colaboración del alcalde, que, señor Carlos Montaño, que por ejemplo nos ha colaborado en todo lo que es el trámite en las alcaldías, que ha hecho que se agilice, que no esperemos mucho tiempo. Entonces, en esa parte nosotros estamos muy agradecidos con él por la agilidad que han tenido nuestros papeles. Bueno, pues mire, nosotros, particularmente nosotros aquí en el barrio estamos muy contentos con él, por la gestión que está haciendo. Tenemos aquí al frente, mire, en mi casa hay un módulo que se está construyendo. Sabemos que también creo que algunas calles adyacentes se van a faltar. Entonces, yo pues lo felicito por la gestión que está haciendo y que siga adelante, que el apoyo siempre de parte de nosotros va a estar para él. Para los vecinos que están en este trámite, decirles no de que esto es una realidad. Muchos años de esperanza, yo creo que también ellos han esperado el mismo tiempo que yo. Entonces, instarlos no a que hagan, que sigan adelante, que confíen también en el alcalde, que él los va a ayudar, los va a apoyar en todo lo que sea necesario. Y sigan adelante, pues no, porque esto es una realidad. Carlos Montaño, alcalde de Guarnes.